Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de una cápsula informativa acá en Transmedia TV que le vamos a entregar un resumen de lo acontecido durante esta semana a nivel de tecnología y de tendencias. Sin lugar a dudas marcó la semana la caída por más de ocho horas de los servicios de facebook instagram y whatsapp algunos de manera parcial otros no se podía subir contenido solamente texto y la verdad de las cosas que esto trajo consecuencias primero la explicación oficial es que se suponía que hubo un problema en la configuración de uno de los servidores de facebook y eso habría generado y desencadenado el problema pero en las últimas horas se ha sabido que de manera oficial han habido varias cabezas rodando en las oficinas de facebook al menos cuatro ejecutivos han sido despedidos a consecuencia de este problema en otro término samsung con su s10 plus recién lanzado en chile ha admitido que tiene algunos problemas en el lector de huellas inserto en pantalla pero hay que ser justos esa tecnología del tipo sónica es decir son ondas que están en insertas en la pantalla y reconocen tu huella es de qualcomm es el único fabricante de samsung que ha inserto este tipo de tecnología otros fabricantes como huawei one plus y xiaomi están usando una tecnología de lector de huellas inserto en pantalla del tipo óptico es decir la huella es una fotografía de los de las líneas de tu huella de tu dedo ese es de responsabilidad de otra compañía llamada synaptic ahora estamos claros que es una tecnología que tiene que madurar y por supuesto esto va a subsanarse en el caso de samsung como lo han reafirmado hoy día con actualizaciones y parches de software así que esperamos para que todos los usuarios de este nuevo teléfono que ya está en el país como señalábamos logren de no tener problemas con acceso accesarse a su dispositivo habrán novedades también respecto de apple con su anuncio enfocado a software a servicios más que a dispositivos nada de iphones en este momento simplemente se espera que apple confirme su propio netflix de un servicio de noticias y además pueda integrar también revistas el tema está en que no se sabe con certeza si esto va a ser un servicio focalizado a algunos países si va a tener un costo de mensualidad muy alto o se va a ofrecer de manera gratuita a los usuarios de las plataformas de iphone ipad y mac eso tenemos que esperar a fin de mes como también a fin de mes el huawei estrenada en parís sus huawei p30 la serie completa play p30 light perdón p30 estándar y p30 pro se ha filtrado una cantidad enorme enorme de información ya han pasado incluso por mediciones de antutu de get bench etcétera habrá que esperar alguna sorpresa adicional y obviamente estaremos atentos para confirmarles cuándo estarían disponibles en chile y en américa latina para huawei chile y méxico son países claves cuando se trata de lanzamientos por lo tanto si seguimos esa lógica si el lanzamiento es a fines de marzo evidentemente lo tendremos probablemente en menos de 30 días ya en nuestro país tenemos un estudio que queremos compartir con ustedes escarbamos investigamos hicimos toda una investigación relacionada con la desvalorización de teléfonos de gama alta de 2018 vendidos en chile huawei p20 pro iphone 10 y samsung s 9 plus cuánto pagaste por él el año pasado a cuánto lo puedes encontrar casi a un año de su salida al mercado y en cuanto se ha desvalorizado en el mercado de segunda mano también a través de retail o importadores directos o simplemente a través de sitios de ecommerce como mercado libre eso está disponible en nuestro sitio como mucho pero mucho contenido que queremos compartir con ustedes para que ustedes estén claramente y debidamente informados comunicamos tecnología prontamente tendremos más sorpresas más información acompáñenos que tengan todos ustedes un muy buen día